Hola, soy Ana María de la Encarnación, profesora del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y en este curso vamos a analizar los recursos de los que dispone la Administración Pública Española para combatir la violencia machista. Para ello hemos dividido el curso en tres módulos distintos que se corresponden con las fases temporales que podemos diferenciar en el uso de estas herramientas. Estas fases serían las de prevención, protección y sanción, pero esta última parte, la de sanción, no va a ser objeto de este curso. Así, en el módulo primero hemos preparado un glosario, terminología, que es necesaria para poder seguir el curso, ampliar conocimiento sobre el significado de ciertos términos que son propios de esta materia y además afianzaremos conceptos. En el módulo segundo haremos un análisis de las actividades y herramientas de prevención utilizadas por la Administración Pública para evitar este tipo de violencia. Y en el módulo tercero, que será el último, haremos referencia a las medidas concretas de protección que se les otorgan a las víctimas de violencia cuando los mecanismos de prevención a los que hemos hecho referencia en el módulo anterior no han funcionado. Este será nuestro último módulo ya que los recursos de sanción no van a ser objeto de este curso. Adelante con él.